con gises, no nada más agarra uno, deja todos aquí vas a pintar con uno, cual vas a usar primero yo voy a usar este, que vas a hacer una mariposa gorda mariposa gorda, ok vamos a hacer insectos yo voy a dibujar una catarina este es mi cuadro, aquí no me invadas vamos a hacer mi catarina su cabeza un globo blanco y acá la mariposa gorda yo voy a hacer aquí mi catarinita ya estoy haciendo la catarina estas son sus bolitas su cabeza esta es su cabecita y ahora le voy a poner sus antenitas vamos a poner así ahí está mi catarina que vas a dibujar allá mira tu globo ahora, a ver que otro insecto dibujo un gusano a ver, dibuja un gusano esa más bien parece lombriz parece una solitaria de las que tenemos en la panza no manches Amara mariposa gorda, catarina solitaria globo no, a ver aquí yo voy a dibujar no no que quieres dibujar que vas a dibujar a ver yo voy a dibujar que quieres que dibuje yo cuando te digo como se hace los lobos a ver, haz uno aquí se hace así y luego haces aquí andale como un círculo y esto es un lago es el hilo del globo aguante ahí ya no porque ya está mojado es donde nos cayó el jabón es un globo con un hilo muy largo un globo con un tache animales de la granja a ver espérame déjame hago mi silla acá yo voy a dibujar aquí yo me voy a dibujar aquí en el tache en el bar a la nariz allá ok, te vas así con el banco ¿dónde? te vas así arrastrando el banco estás bien loca Samarita ahí vas, ahí vas, ahí vas a ver ahora, ¿qué dices? animales de la granja ¿verdad? te voy a hacer una cabra si me suena mal una cabra yo animal de la granja vamos a hacer un un este un ¿qué Samara? un cerdo Samara dijo que hagamos un cerdo un oink vamos a hacer un oink un oink este está bien gordo vamos a poner aquí su colita ahí está su colita yo le hago los ojitos no, espérame, espérame, espérate no no, ese es su cuerpo le falta la cabeza ¿qué me hiciste ahí? un bueno, es un marrano que tiene un tatuaje de tache con carita aquí está su cabeza del marrano sus orejitas eso no parece marrano le ponemos sus ojitos su nariz de puerco está su nariz sí, sí parece marrano y aquí sus patas mira mi marrano ¿ya lo viste? su cara ¿por qué me censuras mi dibujo Samara? a ver, ¿tú qué dibujaste? ya hiciste ibas a ser una cabra ¿no? ¿ya la hiciste? no te hinques en el piso que te vas a ensuciar para eso están los banquitos hija ve nomás ya enseña tus piernas ve ya ya traes gis ahí en las piernas voy a poner voy a dibujar a ver ¿y es el marrano? ah, ya sí pero necesito otro color este verde con rosa ¿sabes qué voy a hacer? una ¿tú qué? blanco ¿qué vas a dibujar? algo que no me puedes hacer a ver que no ah, es que ahí está mi Catarina ¿qué vas a hacer? ¿qué es Samara? ¿un clavel? ¿un fantasma? ¿un fantasma de pájaro? es un rey ¿un qué? rey ¿un rey? ah, es que yo lo veo del otro tú lo estás viendo de allá yo lo veo al revés de mi lado ¿sabes qué? parece como que un fantasma pájaro con copete loco mira, ven velo de este lado de acá mira parece un pájaro fantasma con un copete loco yo de jago mi voy a hacer mi casita con vamos a hacer una casita una casita aquí oye, te quedó bonito ese corazón no voy a pintar pero aquí está la puerta nada más va a tener una ventana así y vamos a ponerle el techo y aquí vamos a poner vamos a poner un árbol vas a hacer muchos corazones no no Samara ¿por qué rayas mi dibujo? esta niña es una vándala me rayó mi dibujo y según hace mucho corazón mucho corazón mucho corazón de que amor y paz y no es cierto porque destruyó mi dibujo tan bonito que le estaba quedando mi casa con su árbol y su su reja y ese corazón que tiene ándale ya está haciendo corazones podridos con bichos y gusanos ay pues yo que voy a dibujar porque esta niña ya me destruyó mi casita bye bye ¿por qué me rayaste mi dibujo Samara? ¿eh? ve y luego todavía eh mira no más ve nada más eso ¿qué es eso Samara? ¿crees que estuvo bien lo que hiciste? ¿sí? ¿por qué? me rayó mi dibujo tan bonito que me estaba quedando no porque yo no soy malo como ella vamos a hacer otra vez mi casita si no me lo vas a ¡hey! ¿por qué? ¿crees tú el gobierno que está censurándome todo? ¿qué te crees Samara? ve ¿ya no hay un espacio? ay no hay un espacio ve todos los bloques que no tienen dibujo ve todavía hasta allá antes de la segunda coladera no porque ahí está mojado pero aquí puedes todo esto aquí puedes ¿qué vas a dibujar? ¿qué vas a dibujar? ¡hey! ¡niña! no me dejaste terminar mi casa ¿qué vas a dibujar? otro corazón ¿un corazón con qué? ¿con ojos de rana? ese es mi marrano era de qué grosera eres me deshiciste mi marrano Samara y me deshiciste mis dos casas no me dejaste tres casas que estaba dibujando esta me la destruiste y las otras no me dejaste terminarlas vamos a dibujar ya sé este es este es el amarillo vamos a dibujar un sol ¡hey! ¿qué te pasa niña? mmm chistosita chistosita ¿eh? ya no me dejaste terminar ¿eh? chistosa ¿qué vas a dibujar ahora? chistosita ¿qué vas a dibujar? chistosita ¿qué vas a dibujar? ¿qué vas a dibujar? chistoita